Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La Marta! Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para, no para, no para, no para, y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y para vos, vuelve la asesina, porque ella. No para de bailar Arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito Y una vez más, se viene El Pasito de la Martita Número 2, DJ Tadeo DJ Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo la mata